Hoy estamos con otro amigo que nos va a mostrar una aplicación súper interesante que le ayuda día a día a transportarse. ¿De qué se trata? Hola compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Jefferson Ramírez y hoy vengo a hablarles de Movit. Movit es una aplicación que hasta hace poco se volvió accesible. Una aplicación la única accesible aquí en Colombia. Nos permite manejar todas las rutas, volvernos independientes en el transporte público, saber qué Transmilenio o qué bus del CIF nos sirve para llegar a nuestro destino y nos sirve, también nos indica en qué parada nos tenemos que bajar. Muchas veces los buses, los Transmilenios, los CIF no tienen la ayuda de vos en la próxima parada. Entonces ya con la aplicación simplemente es mirar y te dice la próxima parada es tu destino, alístate. Ok, bueno, solo una aclaración. Cuando usted dice accesible, ¿a qué se refiere? Porque puede que muchos amigos no entiendan el contexto. Accesible es que una persona en condición de discapacidad visual, en mi caso, la pueda usar. Porque muchas personas invidentes tenían varias aplicaciones de movilidad, pero ¿de qué les servía? Si intentaban buscar una ruta y el celular se les quedaba callado, se les trababa. Una aplicación accesible como Movit es que uno solito, sin la ayuda de nadie más, puede usarla, leerla, vuelverse independiente. Eso es accesible, que la puede usar todo el mundo. Buenísimo. ¿Y nos puede mostrar cómo la usa? Sí, claro. Simplemente es sacar el celular. Es súper sencilla, súper práctica. Digamos, no sé, necesito irme de aquí a Gran Estación. Ok. Entonces pongo planear un viaje. Desde mi ubicación actual hasta Gran Estación. Ok. Ahora, ahorita mismo, opción de viaje, transmisorio. Entonces pongo buscar rutas. Y en menos de dos segundos la información carga y ya me dice cuál es la mejor opción. Aquí lo deslizo el video. Trayecto 1. Trayecto sugeridos. Ajá. Dirección 1. Camina 7 minutos. Luego coge transmilenio G5. Luego transbordo a la línea K23. Entonces ahí te dice cuánto camines, qué transmilenio coges. Luego uno pone más detalles. Ok. Si te sale, no, transborda en tal estación, vas en viaje. Te salen varias opciones para tú ver cuál es la más rápida, cuál es la que tiene que hacer menos transbordos, si te va más rápido en Transmilenio o en Zip. Bueno, y una pregunta que puede sonar un poco simple es, ¿usted cómo sabe hacia dónde caminar? ¿La aplicación le dice? La aplicación me dice en dónde, digamos, la dirección del paradero, o sea, el paradero del Zip. Calle 127.15. Entonces uno más o menos ubica, la ubica, pone el mapa y ahí uno se va guiando. La aplicación es súper completa. Fantástico. ¿Y desde hace cuánto la usa? Yo la estoy usando aproximadamente hace un mes. Y realmente, en solo un mes de uso, ha cambiado totalmente mi modo de transportarme. Ahora es mucho más eficiente, mucho más efectivo y tengo más autonomía, más independencia, que es lo que busca cualquier persona en condición de discapacidad. ¿Y cómo lo hacía antes? ¿Cómo se transportaba? Antes, tristemente, a cada ratico me tocaba pedirle el favor a alguien. Ah, perdón, ¿cuál es la estación? ¿Qué Transmilenio me sirve? A cada ratico estar pidiendo favores y ayudas. Y si no había nadie en el sitio, pues realmente, fregado. En cambio, ahora con Movit me volvó 100% independiente. Buenísimo. ¿Y necesita plan de datos o lo puede planear desde una Wi-Fi? Sí se necesita plan de datos, pero realmente es todo muy exacto, porque el plan de datos te sirve para el GPS. Entonces, uno no tiene que buscar estoy en tal parte, sino simplemente el celular ya sabe dónde está uno, solo tiene que escribir a qué dirección o a qué ruta o qué estación de Transmilenio. Simplemente la dirección o el nombre, el éxito de tal parte, uno simplemente lo escribe y ya le dice qué opción tomar. Bueno, y yo me imagino que lo uso con audífonos, ¿cierto? Sí, claro. A veces el transporte es un poco complicado, sonridos y todo eso. Entonces, siempre los manos libres, pero es súper eficiente y la aplicación es muy buena, la verdad. Bueno, y si le pudiera añadir algo, ¿qué le añadiría a la aplicación? ¿O le parece que ya está perfecta como está? Buena pregunta, compañero. La aplicación es muy, muy, muy completa. Tiene hasta de reportar, no. Hay trancón en tal parte, uno mismo lo puede reportar para avisarle a más funcionarios de Movit. O incluso le llega la notificación a uno, hay una nueva ruta de transporte de CITP, tal cosa. La verdad está muy completa, pero de añadirle como tal, no sé, quizás que funcione sin datos. Cosas así que van mejorando a futuro y así está llevando el proyecto. Ok, bueno, muchísimas gracias, amigo. No, gracias a ustedes. Un placer haberlos acompañado. Un placer haberlos acompañado.